¿Hueles eso, Flo? ¿Lo hueles? Huele a mierda Huele a que estamos en la playa Ay, que me he quedado parado, ya, ya voy Madre mía, tío, es que esta playa en verdad en la vida real tendré que oler bien, tío ¿La playa huele bien? Toma, chaval, pillo el punto de la primera, vaya rampa que hay ahí, eh Es que está mal hecho, tío Hay como un escalón, eh, que me pegan Es que me han tirado, que me han tirado La gente dirá, Dani, ¿por qué me ha frenado? Pues porque ahí hay un escalón en el cual Como no lo pases rápido, te la pegas Porque ya lo hemos jugado antes, que sí, Flo Y como te lo pases rápido, también, ¿sabes? Ya, pero si te lo pasas rápido, pillas el punto, eh Nada, hay que tener suerte y ya está, tío Mira, mira, voy a hacer un backflip aquí, todo épico Dani, no, por favor, por favor Haz un backflip, haz un backflip, señor Dani Pache Dani Pache Cámbiate el nombre de canal, ahora eres Dani Pache Qué feo que era, chaval, Dani ¡Dios! Ahora he subido rápido y de tal hostia he rebotado y estoy en el agua, tío Podríamos decir que es un claro ejemplo De que va a haber un DLC de baloncesto Por ese rebote ¿Podríamos decir que va a haber un claro en EF por parte de Flo En esta carrera? Sí, eso está confirmado desde que hemos encendido la play los dos, tío Me cago en Todo el mundo lo sabía Desde que la primera persona ha visto el vídeo, o sea, el primer momento, el primer segundo del vídeo Ya la gente sabía que iba a quedar en EF Sí, porque me he quedado como pillado porque Me estaba justo con el mando sin batería, ¿sabes? Señor Dani Pache Ajá Me caigo, vale ¿El mando sin batería? ¿Esa es la excusa del día o qué? Hombre Flo, te tengo un poquito delante No, si yo voy, voy el último Es que lo vamos a hacer en la segunda vuelta Claro, es que te iba a pillar ¡Mierda! Te quería tirar No, no, es que me caigo No Te quería tirar y he hecho un fail, tío O sea, tienes que subir para arriba y la marcha atrás Sí, porque te quería tirar, pensaba que estabas justo detrás Y claro Si he retrasado Si he retrasado En vez de mirar, ¿sabes? Cojo y tiro ¡Hala, venga! Si he retrasado, tío No tengo más retrasada, guay Estás muy loco ¡A ver qué pasa! A ver qué pasa, venga Madre mía, tío, me como una palmera Es que va a quedar en EF, tío Ya, ya lo sé O sea, lo tengo más claro, chaval Eres ya consciente de ello, ¿no? ¿Qué, qué? Eres ya consciente de ello Uy, lo siento, señor Había entendido si me quedé inconsciente por no sé qué, tío ¿Qué dices? Yo inconsciente no estoy, creo Yo acabo de ganar, Flo, madre Que carrera más intensa ¿En serio? Sí, he ganado y tú vas a quedar en EF, como siempre ¡Te caguetes!